La Interpol publicó este juego de la Círcula Roja contra Jesús Santrich. Esta orden busca que el exjefe guerrillero sea ubicado y capturado en cualquiera de los 194 países miembros de este organismo internacional. La medida se da un mes y medio después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura. La Círcula Roja tiene cinco fotografías de Santrich, cuyo nombre real es Zeus Ispausias Hernández Solarte y especifica que el exguerrillero de 53 años y nacido en Toluviejo, Sucre, es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. El presidente Iván Duque desde Cartagena se pronunció sobre la medida. Yo lo dije desde hace mucho rato, ese ciudadano se ha comportado como un mafioso y su actitud de irse a buscar refugio en el país que promueve y que defiende el terrorismo como es la dictadura de Nicolás Maduro lo ratifica. Así que espero que este Círcula Roja sirva para capturar a ese delincuente. También sobre la decisión de la Interpol de emitir Círcula Roja alias Jesús Santrich, el alto comisionado para la paz aseguró. Si Jesús Santrich está en Venezuela o en cualquier otro país que haya suscrito este acuerdo de Interpol, ese país está en la obligación de entregarlo a la justicia. La investigación contra Santrich se inició desde abril de 2018, cuando fue capturado después de que Estados Unidos lo pidiera en extradición, por supuestamente orquestar un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país. ¡Gracias!